No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo 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 Cielo